Un zapatero Y a través de Conajumpa Radio Internacional De fiesta con mi acordeona Desde la feria de Silicocri Tiene la salida La reina de la Saloma Yayita Murillo Gracias Ricardo ¡Guitarra eso mismo! ¡El mundo si yo pudiera! ¡Guitarra eso mismo! ¡Guitarra eso mismo! ¡Guitarra eso mismo! Ay, 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 moreno Ay, 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 mi vida Ay, si tú supieras Ay, si tú supieras Cuánto yo te quiero Ay, si tú supieras Ay, si tú supieras Ay, si tú supieras Que por ti me muero ¡Vamos! En el mundo que vivimos, maestro En el mundo que vivimos Mucho impera la maldad Y esta triste realidad Diariamente convivimos Como fielos asistimos A un templo lleno de brío Para llenar el vacío De un corazón agobiado De la maldad del pecado Protégeme, Padre mío ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Yah! 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 ¡Wow! Ay, mi vida Viaje que me voy, pasado mañana Viaje que me voy, cuando es su hermana Viaje que me voy, pasado mañana Viaje que me voy, cuando es su hermana Ay Ahora mismo yo quisiera, yayita Ahora mismo yo quisiera, dormirme por un segundo Y ver que de este mundo, el mal desapareciera Soñar que muere la fiera, que engendra la aberración Y que acaba la expresión que el ser humano invoca No lo hace con la boca, sino con el corazón Palabras muy atinadas José Qué bonito, yayita Muy bonito, tapa Ahí Ah, mundo, es guitarra Ay, oiga, cuánto sentimiento Esas lindas melodías Que acompañan mis temas Guitarra bella Ah, mundo Bueno, ahí nos vamos Ahí Ahí Ay, 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 oh Oh, 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 ay, 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 mi vida Guitarrita melodiosa Dale un consuelo a mi vida Quiero gritarle al mundo que te quiero Y que se enteren todos de una vez Que este amor es puro y verdadero Y de testigo al cielo te pondré Quiero descubrir si estoy soñando Porque si esto es un sueño moriré Me haces tan feliz que estoy cantando Que la alegría no puedo contener Ahí Ah, mundo, es guitarra bella Cada vez que me levanto Cada vez que me levanto Yo le imploro a mi creador Que este día sea mejor Porque ya he sufrido tanto Por tanta maldad me espanto El egoísmo sembrado El maltrato, el pecado Una vida en vandalismo Una vida en egoísmo Cuídame, Padre Sagrado Está duro, está duro Está duro que Bonilla se salve Está duro, papá Directo para la olla, papá Directo para la olla ¡Epa! 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 ¡Ah! Anoche baile bastante Anoche baile bastante ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! Con Colón, papá Con Colón ¡Ey! Oiga a la cholita bella Bella paz y me adorara Corintios 6, 9 al 10 Corintios 6, 9 al 10 Te recuerda sin afán Esos que no le verán La cara al supremo juez Aquel que con lucidez Viola una dama cualquiera Mata o roba en forma artera O de la bebida abusa Si mueres hasta la tusa El diablo a ti te espera Vamos, va conmigo Ataja, coge, que ahí va ¡Arriba! ¡Ay, mundo! ¡Qué lindo, guitarra! ¡Guau, guau, guau! ¡Santiniento! ¡Vamos, muchachos, nuevo! ¡Míler a Miller! ¡Váganle cosquillas suavecito! ¡Ay, la! ¡Ay, mi vida! A todas las suegras malas Las van a tirar al mar A todas las suegras malas Las van a tirar al mar Por eso la suegra mía Está aprendiendo a nadar Por eso la suegra mía Está aprendiendo a nadar Hay nada que nada, nada Por nada se quiere ahogar Hay nada que nada, nada Por nada se quiere ahogar Ojalá no aprenda Ojalá no aprenda Ojalá no aprenda Ojalá no aprenda Si se llega a morir Que le entierren boca abajo Si se quiere salir Que se vaya más pa' abajo Eso me lo pidieron Yo no lo iba a cantar ¿Cómo quieren la suegra? Suerte que ella no escucha En transmisión Ahorita está la banda Allá en la quebrada ¡Vamos, guitarra! Dios, no me dejes caer En el odio y la venganza Y bríndame la esperanza De ver mis hijos crecer ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí Venga y dedícale ese tema a la suegra Yayita Terminemos ¡Allá me! ¿Quién sigue? Vamos a seguir, hombre Oye, ahora está mejor Mira Ni lo toque el hijo Váyase para allá por una esquina Tomase un café por allá Y deje el equipo ahí Dios, no me dejes caer En el odio y la venganza Y bríndame la esperanza De ver mis hijos crecer De las ansias del poder Que causan el desvarío De esos países que en lío Se ponen en pies de guerra Del egoísmo en la tierra Protégeme, padre mío Y deje el día de hoy Y deje el día de hoy Oye, ¿verdad? Y deje el día de hoy 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 Que dice don Martín Batista Gente de la tierra nuestra de Beragua No, 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 no. No llores mi amor por lo que ha pasado Tú sabes que yo nunca te he engañado Y aunque todos digan que soy mujeriego Sabes que por ti, por ti es que me muero Soñar que ya no hay maldad Soñar que ya no hay maldad Odio rencor y egoísmo Que no cae por un abismo Te odio la humanidad Que aún existe bondad Entre los seres humanos Que todos somos hermanos Como Jesús lo pidiera Que desde el cielo Él nos viera Agarrados de las manos Que bien, que bien José, guitarras bellas Virgilio y Gilberto Gilberto, Virgilio ¡Ah, mundo, ayope! ¿Cuántos sentimientos esas cuerdas? Ahí Bueno, ahí nos vamos ¡Cuántos sentimientos! ¡Cuántos sentimientos! ¡Guitarrita melodiosa! Dale un consuelo a mi alma Siempre en mis oraciones, Yayita Siempre en mis oraciones, pido por el ser humano Que transforme al ser pagano, los llene de bendiciones Que me cubra con sus dones, que me cubra con su amor Que aparte todo el dolor, una triste realidad Que aparte toda maldad, te lo imploro mi señor Eso mismo que vine, mirele algo bueno, claro que sí Me faltó mencionar que aparte a Cito también Por favor, así es No se preocupe Reina, que si ninguno de ellos les canta Yo les voy a cantar ahora cuando me toque el turno Yo pensaba que este torrente era para usted Pero bueno, a quien le toca ahora, a ti Vamos a ver si los caballeros O si no me cantas a mí Oiga la cholita bella, bella paz y me adorara Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay No tendremos salvación No tendremos salvación En este mundo infinito Y el hombre va derechito A su propia destrucción Existe gran emoción Por fabricar armamentos La violencia Va en aumento La economía hacia atrás Eso de encontrar la paz Es mentira, es puro cuento Empezando con usted ¡La magistra arriba! ¡El mundo! ¡Qué lindos muchachos! ¡Oh, oh, oh, oh! Sentimiento Llegó Isabel Le mandamos, la hija Gente de Ponuga Los chilicanos buscando Veragüenses ¡Ataja, coge que ahí va! ¡Ay, monero! 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 Te pido mi Redentor, detengas el poderío del terrorismo sombrío que acaba inocentes vidas, del homicida asesino, protégeme padre mío, del asesino homicida, protégeme padre mío. ¡Ahí! Gilberto, Virgilio, Virgilio, Gilberto. ¡Ahí, mi vida! Soñar que no hay diferencia, soñar que no hay diferencia, entre el patrón y el obrero, donde el amor no el dinero, sea del humano la esencia. Que aún exista conciencia, que se suele respetar, y que a la hora de amar, al humano no le cueste, en donde nunca se acueste, ningún niño sin cenar. ¡Ahí, mi vida! ¡Guitarrita melodiosa, dale un consuelo a mi vida! A mi Dios le doy las gracias, por cuidar a mi familia, por mantenerme en vigilia, y quitar toda desgracia, que mi vida era falacia, y como en Dios yo confío, hoy le pido, sin un lío, de personas sin decencia, que no tienen transparencia, protégeme padre mío. ¡Ya yo no guardo más luto! ¡Epa! ¡Vamos, cuñado, yo sé que tiene ganas de registrarla! Catania, guián, rag猙pa padre mío. ¡Ay, acacia! Te has pegado al barro, eh! Mirá, mirá... Boni tiene una vieja... En el jardín guarareño hay una piedra bendita Ya yo no guardo más luto en este mundo violento Ya que hay al convencimiento que hay que vivir como brutos Comenzaré a darme gusto andando de fiesta en fiesta Cantando con los poetas la más bella melodía Hasta que se llegue el día de agarrar mi metralleta Ya está con ganas de agarrar la pistola ¡El cañón está caído! ¡Vaya, Carlos! ¡Ay, ay! Cito Morales La experiencia encantadera Finaliza, finaliza Finaliza otro torrente Y con ustedes El discípulo del español ¡Virgilio Miller! Ya le iba a decir a... Ya le iba a decir el Ñu ¡Vaya, Javier! ¡Veta la botella de whisky! Ahora es que vienen los torrentes Que les hagan esto Más de una ¡Cuidocos! Mi hermanazo Moisés Ellington El gran Yuri, esposa La 항상 en la De la その Más de En Más Más de